Solo con mirarte lo puedo entender Solo con mirarte lo sé comprender El amor se ha fugado contigo Aunque sé que no quieres decir no Tengo miedo de pensar, no me atrevo a respirar No imagino tanto amor destruido en mi interior Para olvidar haré un nudo al corazón Lo arrancaré de mí Lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré Lo arrastraré, lo haré sufrir Para olvidar haré un nudo al corazón Lo arrancaré de mí Lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré Para olvidarte Yo no encontraré a alguien como tú Yo caminaré y no hallaré otra luz Yo entregué por tu vida mi alma Y ahora tú me has robado la camua Qué amarga es mi obsesión No sabré decirte adiós Pues jamás aprenderé a querer a otra mujer Para olvidar haré un nudo al corazón Lo arrancaré de mí Lo arrancaré de mí Lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré Lo haré sufrir para olvidar haré un nudo al corazón Lo arrancaré de mí Lo arrastraré, lo pisaré, lo colgaré Para olvidar haré un nudo al corazón Lo haré sufrir para olvidar haré un nudo al corazón